¡Hola a todos mis amores hermosos! Espero que estén muy muy bien. Y aquí estamos en un nuevo video en este fantástico universo que es el de Toca Life War. Chicos, antes de empezar recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. Bueno, mis amores, como pueden ver estoy en mi pequeño estudio y acabo de agarrar una libreta y una pluma para poder estar anotando sobre estas críticas que voy a estar haciendo. Esta edición. Bueno, como podemos ver, tenemos una casa. El diseño de la casa está bastante bien. Me gusta. Está un poco desprolija en las líneas. Hay que aclarar, sí, están un poco desprolijas las líneas. Pero el diseño de la casa, la verdad que está realmente muy muy bueno. Me gusta mucho. Debo aclarar, bueno, que estas son ediciones que voy encontrando. Y pues que, obviamente, cuanto más like y más comentarios tengan, ayudamos a los creadores de Toca Life War a que esto se pueda llegar a ser realidad. Así que chicos, recuerden todos dejar muchos, 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 muchos likes y muchos comentarios súper lindos para que esto se pueda llegar a ser realidad. Me gusta que esta decoración tenga una cochera. Eso está bueno. No tenemos cocheras y me parece algo bastante útil. Me gusta el diseño de los colores. La verdad que está bastante bueno. Está bueno. El formato. Hay un par de cosas que no me convencen mucho, pero el resto está bastante, bastante bueno. Luego lo vamos a ver un poquito más detalladamente, ¿no? Pero por ahora lo que se ve, se ve, digamos, agradable, ¿no? O sea, se podría decir que se ve bonito. Bonito. No, podríamos decir. No me convence esa piedra arriba del mueble. O sea, es una piedra. Literalmente, es un pedazo de roca que metieron ahí arriba de un mueble y de un armario. Y no, eso no me convence ni un poquitito. No me parece bien. Los colores de la cama están buenos. Me marea un poco, pero están buenos. La cajonera me gusta. La lámpara está bien. La parte de los almohadoncitos, eso sí me gusta. La chimenea me encanta. La chimenea esa me encanta. El hogar ese y lo mismo que ese... No sé si es una mesita junto a otra mesita. No me doy cuenta, porque parece una mesita baja junto con otra mesita baja de vidrio. Yo ya había dicho sobre este sillón que lo que me parece, que me parece que es muy bajito. A mi gusto yo lo haría un poco más alto, pero eso, bueno, es un gusto mío. La lámpara está hermosa, no da para este tipo de decoración, tampoco da para poner un reloj en una ventana de vidrio. O sea, ¿quién se le puede ocurrir colgar un reloj en una ventana? O sea, es una ventana, un ventanal, todo vidrio, y colgas un reloj ahí. No me imagino poniendo con un clavo ahí en medio del vidrio, se va a romper todo. Pero bueno, detalles, detalles. La parte de la cocina sí me gusta, me gustaría que fuera más alta, ¿no? La parte de las mesas y esos silloncitos, porque me parecen como muy, muy bajitos. Pero la parte esta del mueble con estos banquitos me gusta mucho. Me gusta mucho ese dispenser de toallitas, me parece que está muy bueno. Y esa radio, que podría llegar a funcionar como otras cosas, que está empotrada en la pared, me parece muy buena, muy, muy buena. Lo que me está faltando acá es anafe horno. O sea, tengo lavavajillas, pero no tengo para cocinar. Tenemos pileta, no tengo para cocinar, chicos. O sea, esto es así. Es una casa para alguien de mucha, 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 mucha plata. Y lo que necesitamos es comprar comida hecha todos los días, porque no podemos cocinar. No tenemos para cocinar, chicos. Es así. Piano de cola, me encanta. La hoguera esa, me encanta. No sé por qué hay una pisa dentro de la hoguera, pero bueno, aceptable. Me gusta, me gusta mucho. El sillón ese también. Están bien los colores, sí. Debo decir, los colores esos están bien, me gustan. Sí, 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 está bueno. Me gustan esos estantes de vidrio que son medios cóncavos, así medios como composito, digamos. Está bueno. La mesa no va con este estilo para nada. O sea, tendría que haber cambiado el color de las patas de las mesas. Y lo mismo, vuelvo a repetir, las lámparas de velas con este tipo de decoración no va para nada. No combina, no combina. Estamos hablando de que estamos haciendo algo moderno y elegante, pero no podemos poner lámparas de vela cuando estamos hablando de algo moderno y elegante. Tenemos que poner luces modernas y elegantes, precisamente, ¿no? Pero bueno, vale la intención. Esta parte como sería como una especie de lavadero, me parece bien. Ahora, no entiendo, a ver, el lavadero tiene un inodoro, tiene una pileta para lavarse las manos muy básica, muy de lavadero, digamos. Y tiene un jacuzzi. O sea, ahí en el medio donde tenés todos los productos de limpieza, tenés el lavarropas, tenés una pileta para lavarte las manos, tenés un jacuzzi con música. Y obviamente vemos que el caño está reparado con cinta. Es como que alguien, yo me imagino esta casa de alguien que era multimillonario y que quedó medio en la quiebra. O sea, sigue teniendo la casa, pero no tiene plata para arreglarla. Yo creo que la casa podía ser así. Porque es como que es en parte millonario y en parte medio, como se dice acá en Argentina, lo atamos con alambre, ¿no? O sea, lo vamos emparchando como se puede para que siga funcionando. Es simpática, debo reconocer que esta decoración está bastante simpática, debo decirlo. Igualmente, si les gustaría que alguno de estos artículos estuviese saliendo en la vida real, obviamente, o sea, en la vida real no, en el juego realmente. Recuerden que lo que tenemos que hacer es dejar muchos, muchos, muchos deditos para arriba y muchos comentarios lindos. Yo voy a anotar las cosas que me gustaron y las cosas que no me gustaron. Y quiero que ustedes me dejen acá bajito en comentarios lo mismo. ¿Qué es lo que les gustó y lo que no les gustó? Quiero que me lo dejen en comentarios ahorita mismo. Ya, 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 ya. Y quiero que me digan si les gusta que estemos subiendo así este tipo de ediciones, en donde estemos haciendo críticas y, bueno, ayudamos a los creadores de Toca Life World a que sepan lo que todos ustedes quieren que esté saliendo dentro de muy poquitito acá en el juego para que, obviamente, todos podamos disfrutar muchísimo. Mis amores, ustedes ya lo saben. Yo los quiero mucho, 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 mucho. Y nos estamos viendo en un pequeño ratito, nada más. ¡Chau, chau! Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.